Chicharito Hernández y su nueva novia Andrea Duro son ya una pareja consolidada que hacen vida juntos en Londres, nuevo lugar de residencia de Chicharito tras su fichaje por el West Ham United. Las muestras de amor de ambos en las redes sociales son frecuentes, y anoche se compartieron imágenes con sus seguidores que mostraban a ambos pasando la noche juntos. Si Andrea Duro publicaba primero una imagen del aliete con el torso desnudo y titulada Sexy Man, Chicharito tomó el control de la cuenta de su novia para poner fotos de ella con el hashtag Good Night. Ambos gustan de actualizar sus cuentas con frecuencia para mostrar a los seguidores las fotos más actuales, especialmente la española Andrea Duro. Chicharito completó su retorno a la Premier League el pasado fin de semana con una derrota ante el Manchester United, equipo en el que militó en su primera aventura en la Liga Británica. Se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.